Pedazo de notición para todos los holders de Bitcoin. Imaginaros, es una notición para los holders de Bitcoin que para los traders es la leche. Bueno, los traders son los que hacemos un hold un poquito más reducido. Pero claro, hay que tener en cuenta que ¿quién soporta la carga sobre sus hombros? Esos holders, que no hacen más que guardar, guardar y guardar. Y aguantar con dos cojones. Además, perdóname porque tengo la voz un poco tomada. He tenido un larguísimo fin de semana de trabajo. Ha sido de trabajo. No os creéis que he estado de cachondeo. Hay gente que piensa que he estado de cachondeo. Y no, no, no. De cachondeo, el justito, un poquito. Hay que tener un poquito. Hay que intentar pasarlo bien en lo que uno hace. Pero como a mí me apasiona lo que hago, pues aunque haya sido unas jornadas intensísimas de trabajo, ha sido genial. Y además es para todos. En fin, decía Bertrand Russell, que falleció en el año 70, porque como yo vine en el 71, dije, mira, yo me quito de en medio que viene el que no. Pues que los hombres lo que realmente quieren no es conocimiento. Es certidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente cuando aprende algo, no lo aprende porque quiera tener ese conocimiento. sino porque quiere tener la certeza de que si van del punto A al punto B, llegan a ese sitio que quieren. Que si yo, como pasa a muchos de los que estáis ahí detrás, si yo aprendo esto, ¿voy a ganar dinerito? Si yo aprendo esto, otro y lo aplico, ¿voy a ganar dinerito? Lo que quieres es esa certeza. Al ti el conocimiento te la apela. A mí en algunas cosas, os reconozco que también, cada uno imagino que en lo que le apasiona es importante, pero tener claro que no existe, y mucho menos en este mercado, que es el más volátil que hay, certeza de absolutamente nada, aprendas lo que aprendas. La certeza no existe. Ahora bien, lo que sí existe son métodos, formas de hacer las cosas. Si tú haces las cosas bien, sota, caballo y rey, llegarás a las. Seguro. Ahora bien, si tú te piensas que eres más listo que nadie y haces dos, tres, cuatro, sota, rey, a las no vas a llegar en la puta vida. Y esto es la realidad. Esto es la verdad. Entonces, conócete a ti mismo, invierte en ti, en tu conocimiento, y seguro que vas a ganar. Eso es fijo. En fin, vamos al vídeo, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está súper interesante y la noticia noticiosa. Venga, comenzamos. Bueno, 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 me vais a permitir, porque hay gente que es que ni me lo permite en mi propio canal, hacer, decir lo que yo quiera, que, bueno, ¿dónde estoy? Por aquí. A ver, que tengo al Gensler aquí un poco perdido. Vamos a bajarlo a su sitio. Están haciendo algunas cosillas. Un dólar. Un dólar para Gary Gensler. Me parece que es genial. Eso deberíamos hacer con todos los políticos que no cumplen el proyecto por el cual se les ha votado. Y debería de ser así. Es decir, tu sueldo va a ser directamente proporcional a las cagadas que hagas. Al incumplimiento de lo que has hecho para lo que yo te he votado. ¿No? O sea, y esto, y esto, yo creo que debería ser así. Pero bueno, en realidad esto no es así porque lo digan, sino, bueno, pues un proyecto de ley de los que ya sabéis que nunca salen este tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque tanto los políticos gorditos como ese gran poder que hay ahí económico que necesitan a un pringado como este que sea el que haga lo que ellos dicen. Porque fijaros, de ser un foro de las criptomonedas, de ser alguien que las enseñaba, ya os contaré un poquito la historia de este tío, a ser su enemigo. A ver, yo entiendo que esto tiene que estar legislado porque también el consumidor tiene que estar protegido hasta cierto punto, pero lo de este tío no es normal. Ha llegado a punto en el que no es normal. En fin, este proyecto de ley que no va a salir adelante, lo único que quieren es que es quitarse de en medio a Gary Gensler. Creo que es algo que pasará, creo que es algo que va a pasar, pero de momento no va a ser hoy, quizás sea mañana. En fin, en cuanto a noticias importantes, y esto sí que es un número importante, el récord de Hall, el 90% del suministro de Bitcoin no se ha movido en los últimos tres meses. ¿Qué quiere decir? Que los tres meses, estos meses que llevamos de subida, el dinerito, lo gordo, no se ha tocado. Lo que queda en circulación es muy poquito, muy poquito. La presión que se está generando sobre eso es muy alta y en cualquier momento, a ver, yo no digo que no pueda haber una caída típica de Bitcoin del 20-25%, por supuesto que sí, en cualquier momento. Y esa debéis de esperarla en cualquier momento y tenéis que estar preparados para que en un instante haga plaz y digas, ¿qué ha pasado? Si me he levantado y estamos con un 12% menos. ¿Bitcoin es eso? Igual que estás fantásticamente y súper contento porque ha subido todo lo que ha subido en este tiempo, tienes que estar preparado para eso. Si no, salte de este mercado porque no es tu mercado. Entonces, tener en cuenta que con esa presión y con solamente un 10% del suministro moviéndose en el mercado, el movimiento que pueda haber en cuanto se venda un poco de chicha va a ser tremendo. Ahora bien, cuidado con la aprobación de los ETFs porque eso va a generar ventas después de la noticia. Esto es algo totalmente normal. Habrá un retroceso, será un buen momento de compra. Eso es lo que yo creo. Y en base a eso ya sabéis que yo voy planificando y después llegará el halving con ese FOMO seguirá subiendo y cuando llegue el halving tendrá el retroceso que suele tener siempre después del halving. Si no, os invito a que vayáis a verlo en los halvings anteriores y a partir de ahí volaré. ¿Qué pasa? Que esa donde vuela Bitcoin esa fase tan potente, tan brutal, suele ser entre seis y ocho meses? Más o menos. ¿Qué estrategia tienes tú planificada tanto como holder como como trader para ese tiempo? Prepárate. Todavía tienes tiempo para intentar aprender cosas y prepararte para esos momentos. Tú verás. Yo me imagino mucha gente diciendo no, no, si yo voy a seguir holdeando con dos cojones. Pues a mí me parece perdóname que os lo diga que si llegamos a 69 y no vendes sabiendo que iba a caer yo lo avisé en su momento si después llegamos a lo mejor vamos a suponer 120 y no vendes viendo un techo de mercado o es por dos motivos o porque te da igual o hay gente que le puede dar igual evidentemente le sobra el dinero pues le da igual y que no le importa perder un 50 un 60 un 70% para que luego se remonte y estar en pérdidas durante todo ese tiempo. Bueno, te da igual pues oye con dos cojones muy bien pero pero si aunque solo sea en una parte de tu cartera no te da tan igual y dices oye vamos a ganar dinerito quizás deberías decir oye que no y esto como lo hacemos si quieres ya sabes a mí me lo puedes decir por cierto hay un informe ya interesante sobre cómo detectar techos de mercado igual que hicimos uno de suelos de mercado hay uno de techos de mercado y lo vamos a ver a lo largo de esta semana en el canal y además estamos ahí peleando ¿vale? para ver si para este fin de semana podemos hacer un vídeo en el cual os expliquen cómo hacerlo gratis ¿eh? cuidado gratis en fin importante ¿vale? es una noticia creo que es algo muy importante esto indica la potencia de Bitcoin en el mercado que la gente tiene claro que esto no se vende y eso es muy 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 bueno bien vamos al mercado como tal XRP que estos días ha dado tanto que hablar hace fue el jueves no sé si fue el jueves o fue el viernes yo creo que fue el jueves no sé como he estado estos días tan perdido pues llegó alguien alguien que se me hizo un comentario en Youtube y me dijo ¿por qué compras esa mierda de XRP? y yo le contesto pues por esto lo he dicho siempre a mí no es que me guste o me deje de gustar y ya no me caso con ningún proyecto yo ya cometí esos errores de decir ¡ay! lo puro es Bitcoin o lo puro no sé qué o este proyecto es la hostia o este va a ayudar al mundo me la pela me da igual llega un momento en el que lo noto o te das cuenta de eso o vas a perder pasta no, no yo soy muy digno pues sé todo lo digno que quieras porque con la pobreza ¿vale? y con la dignidad no se come se come con dinero y esto es así esto es una puta verdad una puta realidad lo quieras ver o no lo quieras ver entonces si tú quieres comer con dinero tendrás que aportar a caballo ganador no a caballo digno porque caballo digno no va a ganar una mierda ¿vale? entonces aquí está ¿vale? es por esto y lo que le queda y lo que te rondaré morena ¿vale? entonces da igual a lo que quieras cada uno es libre ¿no? pues bueno pues aquí está de momento el retroceso que ha hecho no es malo lo ha hecho este pequeño puntito creo que todavía puede y debería de retroceder algo más pero como está inconmensurable pues posiblemente no lo haga está en un punto vamos a ver espérate que esto haya aquí una hora y esto no es bueno verlo una hora fijaros que además hace poco me decía uno ¿qué de líneas tienes tú en XRP? pues si las tengo es por algo y fíjate que justo en esta línea ¡pum! ¡plaf! ha parado ahí no sé yo soy raro me gusta hacer líneas pero y a veces a veces solamente a veces es acierto ¿vale? y ahí está para el que la quiera ver pues estamos en zona 1 zona buena puede acumular y romper pero creo que la zona esta línea horizontal que tenemos aquí en 0.76 ¿vale? ¿veis que son estos picos? estos picos vienen histórico atrás entonces con cierres importantes le puede hacer ahí tenemos una confluencia que nos puede pastillar un poquito ¿vale? entre esa línea de tendencia no tiene por qué ser justo en el cruce puede ser antes puede ser después puede ser que nos vengamos un poquito abajo e intentemos hacerlo ¿cómo lo haga? no lo sé ¿vale? tener en cuenta que tenemos una zona de sobrecompra muy importante y ya veremos a ver cómo continúa pero de momento bien muy muy bien ya sabéis que yo lo que acumulo a veces prendo un trocito luego vuelvo a comprar entonces bueno tengo compras ahora mismo en 0.62 para no 0.62 porque tenía unas compras en 0.50 en 0.68 5 5 y me ha bajado a 0.68 5 7 o sea me ha dejado por 2 centavos no 2 milicentavos fuera cuando no suelo ajustar tanto pero bueno yo que sé me ha dado por ahí estoy desentrenado malamente en fin interesante Ripple interesante lo que le queda a Ripple ¿vale? Bitcoin muy bien seguimos en esta en esta banderita pero fijaros en una cosa los mínimos de volumen están siendo más altos si nos vamos al volumen puramente dicho ¿vale? tenemos mira aquí tenemos un mínimo muy pequeñito uno más pequeñito uno más pequeñito entonces todos esos mínimos que antes hacíamos ahora en estos días en todo este mogollón están siendo bastante más altos desde que los rompimos eso es bueno entonces el volumen medio de toda esta zona es más alto que todo lo anterior pero tampoco es una barbaridad pero es ¿vale? sin embargo si podemos observar que este volumen que hay aquí es más alto que este volumen que hay aquí o muy similar por lo menos entonces ¿vale? estamos acumulando en la zona de este TP1 para ver oye si somos capaces de ir a por él dos opciones o bien a por el TP2 cosa que está guay sería sería fantástico o intentar venir a esta línea de tendencia que tiene ya un toque dos toques vamos a ver si llegamos a tocarla si no la tocamos a mí no me molaría ¿vale? no me molaría ¿por qué? porque puede ser una falla en esa tendencia y luego bueno pues la cuña que está generando romperla ya de momento de todo el movimiento la zona Golden Pocket más o menos yo creo que no ha variado en estos días sigue siendo la misma ha subido un pelín ha subido un poquitito esa pequeña subida que hubo ahí tampoco la voy a la voy a modificar de momento la seguimos manteniendo ahí si os parece y si no os parece también porque parece muy gráfica pero bueno la zona de soporte clara de este momento es 31 y medio bien es una zona de soporte que todavía no hemos vuelto a probar con lo cual entendemos que tarde o temprano se volverá a probar sobre todo ¿por qué? porque ha sido un techo importante fijaros suelo suelo techo una dos tres la verdad que habrá que probarlo en algún momento ¿vale? no os olvidéis de eso porque claro muchas veces nos olvidamos de ese pequeño detalle y lo pagamos sobre todo la gente que esté trabajando en futuros que yo sé que son muy ricos que ahora son muy satisfactorios pero se nos olvida y la liamos parda entonces bueno tener claro eso importante si seguimos recargando el tirachinas como está cargando en estos días que la verdad es que lo está haciendo bastante bastante bien bueno pues podemos ir de momento a la zona de a la zona de los 37 y ya veremos ahí de ahí para arriba el TP2 está marcado entre los 41 y los 42 y medio ¿vale? para quien le puede interesar esa zona a mí de momento mientras nos rompamos esta línea de tendencia ya os digo rondando la zona de 37 pues no no le veo más allá de momento ¿vale? ya sabéis que a mí me gusta ir paso a paso y lo de hacernos puzles mentales que nos los hacemos igual mejor dejarlo para otras cosas igual que los puzles mentales a la hora de romper a la baja evidentemente si rompiéramos esta línea de tendencia de mínimos al menos de momento la estructura está totalmente sana hay gente que está diciendo no esta corrección ¿qué hace Bitcoin? yo no sé dónde pollas están viendo una corrección porque yo no la veo en ningún sitio pero bueno no sé cada uno se expresa como quiere o a lo mejor muchas veces pues no sé las neuronas se nos cruzan pero aquí yo no veo ninguna corrección es más veo que hoy podemos cerrar por encima de todos los máximos que hemos estado haciendo al cierre así que corrección de momento cero pero lo que no está bien lo que no está bien es las divergencias que hay y empiezan a haber divergencias importantes fijaros que la divergencia volumen pues es clara la divergencia versus precio ¿vale? y si nos vamos a una gráfica a ver que me actualiza aquí que no se ha hecho esta mierda se ha quedado en blanco ¿vale? y si nos vamos a esta gráfica vemos también que tenemos divergencia en RSI es decir yo tengo máximos ascendentes aquí y aquí tengo máximos que ya están descendentes con lo cual bueno pues tenemos divergencia tanto en volumen como lo podemos tener en precio en cualquier momento lo suyo sería una corrección a la zona de 31 y medio ya veremos a ver si la hace que yo creo que sí que la hará si no la hace hoy la hará mañana y quizás la haga después de intentar probar esa zona que hemos visto de la línea de tendencia de 37 más allá bueno pues ya iremos viendo por otra parte ¿qué tenemos por aquí? Total Market interesante ¿vale? igual venga vamos a ver esta cadáx vamos a tirar esta línea de tendencia más el sitio ahí porque es la que quiero ver con vosotros que la teníamos aquí marcada y tenemos una resistencia súper importante aparte de esta línea de tendencia doble que tengo aquí marcada esta zona comprendida entre empieza la resistencia aquí en 1.28 hasta los 1.30 casi 31 ¿vale? que son esta zona que hubo aquí cuando la perdimos retesteó una vez fue a retestear otra vez un poquito más abajo no pudo ¿vale? pues es una zona de resistencia bastante importante para el Total Market ¿quiere decir que no la puede romper? por supuesto que la puede romper y demás si nos fijamos aquí estamos haciendo ya los primeros tientes de sierra y aquí aunque fueron tientes de sierra bajando luego esta subida que había una divergencia muy importante fijaros como hizo un nuevo pico cayó volvió a recuperar y enseguida otra vez nos fuimos para arriba cada uno de los impulsos que ha tenido el mercado ¿vale? entonces lo está haciendo muy bien lo único que está haciendo es generar otra zona ascendente a mi modo de ver otra onda fijaros mirad onda 1 me voy a la línea de tendencia la genero ¿vale? aquí genero la línea de tendencia onda 2 onda 3 ¿vale? ahora pierdo la línea de tendencia ¿y qué genero? paralelo onda 1 onda 2 ¿vale? ya de otra manera es bastante probable que el mercado dibuje esto porque lo suele hacer y como lo suele hacer pues nos fiamos de lo que suele hacer el mercado porque de lo que no hace no no lo vamos a fiar en fin la dominancia de bitcoin a tope guana de momento ha retrocedido en estos días muy bien se ha venido casi 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 a tocar esta zona se ha quedado en esta pelea que tuvo aquí pero bueno la zona que tengo puesta en verde es una zona histórica importantísima que viene de mucho más atrás ¿vale? fijaros toda esta zona este vértice de este doble suelo fue una resistencia soporte soporte nos fuimos para arriba lo perdimos y ahora pues ha jugueteado en la zona bueno todo lo que suba que yo creo que cuando a medida que se vaya acercando enero va a seguir subiendo y si nos lo siguen permitiendo el rally en navidad también vamos a ver que pasa a medida de diciembre con la SEC y bueno pues está interesante el dólar index por su parte bueno pues ha dado un poquito de reposo de reposo ahí está tonteando con el con su precio y ¿qué pasa con nuestras queridas altcoins? vamos a ver las altcoins porque madre mía vaya 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 días más buenos más más buenos bueno en principio Wanner 37.59 ha estado en total 50% muy bien toda esta zona de máximos y es una zona que mira tacatás lo vemos ¿no? zona de apoyo clara zona de máximos que es donde ha ido a tocar ahora bien más o menos está la zona de los 0.0022 ¿vale? que es este máximo salcierre que hay aquí debería de hacer una banderita en esa zona si va a seguir subiendo si no pues bueno pues es una zona de resistencia me vuelvo a bajar a una zona de soporte donde lo genere porque no tiene por qué venirse hasta abajo del todo yo creo que puede generar una zona de intermedia y a partir de ahí intentar volver a coger chicha para romper al alza ¿que mañana puede romper al alza y sea la zona de 0.33? por supuesto por supuesto pero vamos a jugar con coherencia ya dije esto bueno llevo tiempo diciendo que viremos disparos de este tipo vemos como las estructuras bajistas se están rompiendo o otra igual en todas las altcoins y que oye fantásticos y todo esto es lo que es lo que buscamos es el inicio de ese mercado en el que empiezan a generar fuerza el mercado genera confianza y sin confianza en el mercado parte de dinero se va a las altcoins una vez que sale de las altcoins porque bueno deja de haber esa confianza pues vuelve a bitcoin o a liquidez para intentar comprar más abajo ya eso ya depende de como cada uno vaya haciéndolo pero en general es así vibrate sigue pegando sus tiros al aire pero que no termina de cuajarlos pero a poco a poco los mínimos siguen siendo ascendentes bien rmr ui cero fijaros a lo tonto a lo tonto sigue creciendo ya está en estas zonas antiguas pero que siguen siendo válidas fijaros como zonas de apoyo zonas de apoyo zonas de resistencia a día de hoy siguen siendo zonas de resistencia y zonas de resistencia importantísima debería ahora mismo de consolidar entre esta línea verde que tengo aquí en 0.7 7 centavos 7 centavos y medio hasta la zona en la que ha tocado la parte de abajo de este TP para ahí bueno pues ya empezar a generar otras sinergias vimos como técnicamente cumple muy bien cumplió su día cumplió ahora aquí bueno pues poco a poco va haciendo su trabajo y lo va haciendo bastante bastante bien otra de las antiguas ya lleva su tiempo en el mercado bueno ha tenido varias conversiones y vemos que en este ciclo no ha ido a por el mínimo anterior como se hizo en el ciclo anterior ¿vale? previo a a la gran subida 15 de marzo del 20 ¿vale? hizo doble suelo ¿con qué? con el bicho pues hizo un doble suelo de libro y fijaros cuando reventó los máximos anteriores petardazo luego se vino a apoyar a las zonas de salida previas al bicho y venga otra vez para arriba así que técnicamente lo ha hecho muy bien y creo que esta vez lo hará muy bien y es gente que se gasta mucho dinero en publicidad que reinvierte mogollón de lo que gana o sea que es una empresa como tal ¿vale? Solana Solana de igual 481 ya sabes cuando llego ahí pero bueno de momento bien no he vuelto a comprar de momento ni en este tiempo no he apenas hecho algún trade pero bueno bien la zona de resistencia que hablábamos que era una antigua zona de soporte vamos a cambiar el número porque si no nos nos volvemos locos bueno pues a ver si la pasa yo creo que tiene que consolidar bastante todo el movimiento de subida que ha generado que tened en cuenta que desde este punto aproximadamente bueno pues si aproximadamente un 150% es tela marinera entonces bueno hay que eso eso hay que consolidarlo bien porque si no ya sabes lo que pasa cuando los movimientos no están bien consolidados aunque Solana ha ido a poquitos ¿vale? que cuando yo dibujé esto la gente me decía anda ya Solana es una mierda ¿qué tal? ¿vale? pero Solana es una mierda pero tiene un grandísimo apoyo ¿vale? igual que hay muchas meme coins que es una mierda pero tiene un apoyo brutal en el caso de Solana es empresarial en el caso de las memes es de gente entonces es tan válido lo uno como el otro y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de apostar por una cosa o por otra bueno el resto de altcoins bueno ya estamos aquí por debajo del 5% y en la parte de pérdidas bueno pues tenemos unas poquitas porque tampoco no es oro todo lo que reluce bueno MC vamos a quitarla porque la han deslistado pues bueno tenemos 13% de aquí subirse GRT los titan arena con un 814 Cake que bueno pues ha pegado un subidón tremendo justo que casualidad ¿no? ha ido a tocar el pivote y ahora mismo pues está consolidando intentando una zona de consolidación que ojo porque Cake se menea bastante ¿vale? aquí tiene una zona en la cual podría llegar a caer incluso podría irse al nivel 2 si tiene que caer más pero en principio del arranque que ha tenido ¿vale? pues bueno tenemos la zona de 0.38 que coincide justo con la zona que acabo de marcar zona muy buena ha parado de momento 0.24 perfecto con lo cual está demostrando que tiene ganas todavía de hacer cositas pero debe relajarse un poquito para que el mercado le crea entonces bueno para que el mercado te crea al menos 0.38 sería bueno para intentar otro ataque a la zona de 3 y romper los 2.5 que son zonas psicológicas bastante interesantes yo cuando decía Cake en su momento tiene que romper y la gente muy aburrida yo sé que muchos de vosotros estabais dentro y bueno al final es que normal el mercado te desespera y todavía le queda mucho camino por hacer porque Cake está utilizándose de forma continua era injusto o sea alguien decía el otro día en el canal VIP joder ¿qué pasa con Cake? que se ha disparado no, no si lo que no era normal era la depreciación que tenía eso es lo que no era normal y cuidado porque toda esta zona que hay aquí de acumulación ¿vale? que va a generar que en el momento que llegue a la siguiente resistencia toda esta gente que hay aquí lo venderá la gente que no haya vendido por desesperación en su momento cuando llegue a esta resistencia lo venderá con lo cual tendremos una muy buena oportunidad y yo os lo digo para que joder esto es como el ajedrez hay que planificar a futuros y ahí es lo lógico toda esta gente que acumuló aquí desde esta zona una zona media de acumulación hasta esa resistencia estamos hablando de un 150% después de tú haber estado tan desesperado durante tanto tiempo aguantándolo te gana un 100 en un 150% y vendes claro que vendes en la mayoría con lo cual ¿qué genera esto? un retroceso en ese retroceso pam entras ¿vale? yo uno que haga lo que le salga de los webs yo os lo digo simplemente como aprendizaje posible aprendizaje si alguien lo quiere tomar así tvk cirrus near ceres rose 577 bien ¿vale? bien porque esta zona la rompió al alza ahora debe de consolidar por encima de la parte verde los 0.55 0.57 y a ver si sigue si sigue así melos retroceso al canto fijaros el pepinazo que me metió me gusta el retroceso y yo probablemente depende de como lo vea en breve pueda hacer alguna entrada empezaré a marcar entradas dentro de poco en el canal VIP y y cartera la cartera evidentemente en el canal VIP claro alguna alguna os lo diré por aquí pero vamos que la cartera evidentemente es donde se genera FED SLP Matrix Planet bueno pues aquí hay IOTX IOTX un 5% pero es que la subida que lleva también es tremenda desde que rompió esa cuña en la que estaba metido muy parecido a IOTA pero IOTA no lo he eliminado estos días sé que rompió la cuña pero no sé si ha cumplido algún objetivo que tenía por ahí posible PP 3.33 pero 3.4 de lo mismo después del doble suelo pero el subido rompió la zona que tenía que romper hasta la muñetera resistencia pero está intentando consolidar la subida intentando no perder demasiado demasiado precio así que bueno la comunidad de PP está enhorabuena felicidades porque han recuperado un porcentaje altísimo altísimo y esto no es normal recuperarlo tan rápido después de la que ha caído los SUSIs también un 4.55 a la zona de soporte se nos ha venido perfectamente o sea que bueno bien bien RUNE un 4% igual la zona de resistencia rota y está empezando a hacer banderita y consolidación por encima o sea está brutal el mercado está muy muy bien así que enhorabuena a los premiados y terminamos con Bitcoin que de momento la vela fijaros como está marcando intentar hacer un cierre por encima del cierre superior que había realizado anteriormente vamos a ver es muy importante este cierre si lo cierra por encima será muy bueno si lo cierra por debajo dependerá ya de lo que haga mañana y a partir de ahí ya podremos ver más reacciones y decidir qué hacer fijaros en la vela de 4 horas el volumen muy bien recuperando volúmenes anteriores todavía quedan 46 minutos de la vela o sea que cualquier cierre ahí en esta vela por encima de los 35 585 será excelente así que bueno chicos chicas como digo siempre no me enrollo más que ya me he enrollado bastante espero que todo se haya ido bien estos días y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez guardar liquidez no metáis todo en la saca y que la paciencia se acompañe chao chao que no me enrollo nunca se acompañe bien que no me enrollo no me en comenzó no me enrollo Gracias por ver el video.